Ángel Di María dijo adiós a la selección argentina, haciéndolo con el bicampeonato de la Copa América bajo el brazo. Uno de los jugadores más infravalorados de la historia del albiceleste, el rosarino, ha renunciado a toda idea de estar en el Mundial 2026. Pero se va ganándolo todo, pero realmente todo, lo que podía a nivel de selecciones. Vamos, solo podríamos decir que no tuvo un Mundial Sub-17, pero logró el proceso perfecto, lo que idealiza cualquier futbolista que desea brillar con su selección. El que los más grandes aficionados de la selección también sueña. Ganó un Mundial Sub-20, los Juegos Olímpicos, dos Copas Américas, la finalísima y desde luego el Mundial. Pero lo que ha significado Di María para la selección muchas veces tal vez, quedó opacado por lo que ha sido Messi en su carrera. Pero Di María es quizás el MVP de Argentina en gran parte de esos logros. Resistido en algunas ocasiones, como le sucedió a Messi. Sobre todo por ese bache que atravesó Argentina donde no ganaba nada y las finales las perdían. Pero la estela, ganadora de aquel atacante surgido de El Torito, un club de barrio, donde comenzó a forjarse, empezó con el Mundial Sub-20 de 2007. Podríamos ponernos exquisitos y con el diario de lunes decir que Di María llegó más tarde que temprano a la selección mayor. Para ganar ese derecho, el Rosarino debió conquistar el Mundial Sub-20 de 2007 en Canadá. Donde jugó 5 partidos y se mandó 3 tantos ante Panamá, Polonia y Chile que fueron las víctimas del prodigio. Un año más tarde, el categoría 88 formó parte del seleccionado que buscaba el bicampeonato olímpico. El Fideo sí que supo aparecer en la hora cero, con un tanto en los cuartos de final y uno más en la final ante Nigeria. Ese tanto fue el que consagró al albiceleste de Riquelme, Messi, Mascherano, Kun Agüero o Banega. Aunque el título de selección mayor tardaría hasta la llegada de la era Scaloni, Di María se mantuvo como pilar de la selección. Prohibido olvidar la Copa del Mundo que dio en 2014. El extremo fue un verdadero motor para destrabar esos partidos de eliminación directa ante Suiza y Bélgica. Donde ante los suizos fue el gran héroe con su gol en los tiempos extra. Y no hay duda de que el combinado de Sabela lo extrañó en las semifinales y esa dolorosa final para el pueblo argentino en el Maracaná. Di María se había desgarrado en los cuartos de final, por lo que era imposible que jugara las semifinales ante Países Bajos. Y aunque se infiltró un par de veces para intentar llegar a la final, físicamente no estaba para competir. Y no pudo hacer nada para evitar la derrota con el gol de Guetze. Tras los insabores que significaron el Mundial 2018 y la Copa América 2019, el paso de Di María en el seleccionado parecía que podía estar condenado a no tener un título. Por más de que a nivel de clubes siempre demostró estar a un nivel altísimo. Ese fideo ágil, capaz de desarmar a cualquier rival con su regate, tendría esa revancha que añoró en la época dorada de Argentina. Primero, en la Copa América en 2021, donde Di María, a velocidad tras ganar la espalda de los brasileños y picando el balón, con la especialidad de la casa, logró un gol que vale título. El gol de un nuevo maracanazo. En la finalísima, volvería a realizar su clásico gol. Una pincelada majestuosa para ser uno de los anotadores ante Italia. Segundo trofeo en la era Scaloni. Por si fuera poco, en su último Mundial, Di María volvió a ser un paladín esencial. Nunca fue goleador en Copas del Mundo, pero sus aportes en el marcador siempre fueron vitales. Infravalorado como pocos en la historia de Argentina, el fideo se mandó el primer gol de la final ante Francia. Jugaría 64 minutos de aquella memorable final. Y tras jugar 18 partidos en Copas del Mundo, llegó la recompensa. Una revancha por esos mundiales donde se había quedado en el camino. Y donde en 2014, una lesión lo había dejado fuera de la final. Todavía, el fútbol le dejaría una final más en su haber. Y en la que fue su último torneo de selecciones, Di María mostró ser crucial en el esquema de Lionel Scaloni. Tanto, que el director técnico supo que era pecado mortal dejarlo en la banca. En la final, solo saldría de cambio ya con el inminente título en la bolsa. Y solo esta vez, el campeonato que toda la selección dedicaba, no era para Leo en su totalidad. Sino para el Ángel de Argentina que se va con 145 partidos en selección y 32 goles. Jugador de época y más que infravalorado.